Hola señores, ya estamos por aquí de vuelta, hemos estado viciando un poquillo, como veis estamos ya en maestro 2 y pues vamos a ver un poquito hoy la avizos, que en verdad es un subfusil que es de las pocas armas que no ha sufrido ningún cambio después de la actualización, bueno, el único cambio que ha sufrido que no veo que esté la nota del parche, pero yo la verdad es que si lo noto es que de lado a lado cuando apuntas pues se mueve menos, se mueve un poco menos, pero por lo demás pues está igual, ya viene estando muy fuerte antes de que tocaran las armas que han tocado y como te digo ahora está prácticamente igual así que bueno, la clase es la misma, que os enseñé en el último vídeo, lo voy a enseñar por aquí como veis también le he tirado la ruletilla, más que nada porque bueno, me gusta la skin y también la mira de hierro pues también es un pelín distinto y me gusta más la de la del arma legendaria la pregunta es, ¿es el mejor subfusil la avizos no? porque se está viendo muchísimo en competi pero muchísimo y en la rank también se está viendo mucho, pues a ver, yo sinceramente creo que está entre la avizos y la QXR, la verdad creo que depende del mapa de tu forma de jugar porque la avizos lo bueno que tiene sobre todo es el gran cargador que tiene, recarga rápido y obviamente mata muy rápido también y también es más polivalente que la QXR en medias y largas distancias depende de la clase siempre que te hagas obviamente, ¿no? pero la QXR principalmente es un subfusil con menos balas pero que va mucho mejor a cortas, cortas, cortas distancias, explota más y en cambio la avizos pues está un poco más enfocada a que sea algo más polivalente y el tema de las balas y que recargue rápido pues también es algo que se agradece así que no sé, ponedme por los comentarios cuál es el subfusil que os parece que va mejor yo supongo que la mayoría dirá que avizos pero de verdad que la QXR también va de lujo y mata rapidísimo de cerca así que nada señores, espero que os guste la partida como siempre un buen like y la verdad se agradece mucho si eres nuevo también te puedes suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo o directo de Trovo chao, chao, chao papi, papi he hablado por el grupo, tío, a ver si alguien me respondía pero me he comido un visto de estos que me suelo comer vaya hostia, topo míralo, míralo, ha venido uno se jere bueno ahí vete a echar una rank, ¿no? vete a echar una rank, ¿o qué es lo que? venga, va, meto va, va, va pero qué pasa y eso le ha dicho que así Juan no arranca ahora porque han hecho el reinicio una joda sí, 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 justo ahora hace diez minutillos así acaban de entrar en una si nos esperas te invitamos joda yo he estado en la cama ya, ¿eh? estaba echando unos clarrollales en la cama de chill subiendo unas copillas ah, que estás en directo claro, digo, ya que me he hecho una rank me lo pongo aquí en directo con los chavales eh, la AKN no va tan mal, ¿eh? me lo he pillado, me lo he pillado sí, me lo he pillado, me lo he pillado y le tiré la de la cup un poco también me salió el personaje en la quinta tirada pero ya el arma ya se me va no, no, no no, en verdad le tiré para ver si había suerte y tal y a ver, en verdad que te salga la skin de personaje en la quinta está bien, coño a ver la voy a ir ostras ya he visto la las estas de las clan wars las rewards las 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 recompensas no, ¿tú le has echado un ojo? pues te dan un calce por ahí he visto una M4 de oro la Black Gold no sé si podrás sacarla, supongo que sí eso era lo más tocho que has visto eh sí, vale una M4 de oro es lo más tocho que has visto sí ostras, pues flojito, ¿no? no, cabrón en verdad está todo bien ¿te has visto la tienda? si no, en cambio, nada hombre, pero una M4 de oro pues no me llama mucho la atención tampoco, ¿sabes? así de primera, no sé a ver el arma en sí no mata pero la skin está pepinada sí, claro pero de que me sirve una skin pepina si el arma nos mata por favor joder tú no sé qué es lo que eres tono hombre, pues sí la verdad que me gustaría que la skin fuera de una arma que matara varía especial ilusión no madre, el cátero de la vida y todo sí, falta un poco de pegar banderas mira, pulpa, mira pulpa ya, espérate el interno el interno el interno Dios, oye el AKN no me ha ni tan mal cuidado no, no lo meta pero joder hasta el paso voy para Nugget tío que cojones y tú Jerez estás por ahí que lo que te cuentas ya vamos ya vamos vamos por la trifle el peluca sabe nada no vale ojo huele a la nuke wow hue 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 coches coches cositas me ha hecho alguien loco pero la cadena me va todo bien parece troll pero no bro a ver va bien en en rank sabes no me lo robes cabrón no 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 hay uno en red nada nada si me robas a la gente en los coches pues muy mal pues así no voy a traer de jalear por poner este wow esto el rato bro llevo media hora en el mismo sitio tío por red aquí a medio estamos tío muy fácil no ha sido tío se nota que estamos en el reinicio porque en toda la temporada no me he sacado ninguna loco madre mía tío que lamentable tío tengo que esperar el reinicio para sacar una nuke tío doy pena manejo toco xiii xii este es un 4 aff Dios Rue El gerai Tú espérate que no me he comprado el pase, tío Estaba mirándolo y me has invitado No me renta el pase, es muy raro, tío Yo lo que estaba viendo tampoco había visto gran cosa Iba por la mitad o así Déjame que lo compre un momento Iba por la mitad o así No me he comprado el pase No me he comprado el pase No me he comprado el pase No me he comprado el pase